Hola, ¿qué tal amigos de Código 73? Les saludan con muchísimo gusto sus amigos Gerardo Villazagar. ¿Qué tal? Es un placer. Y su servidor Angie Pérez Dávila. Y hoy queremos hacerles una invitación especial porque estamos diseñando para todos ustedes pues un gran taller de mapa de sueños. Un gran taller, un gran taller. Un taller de mapa de sueños que tiene muchísimos beneficios el tomarlo. Va a ser impartido por mi queridísimo amigo el maestro Gerardo Villazagar. Muchas gracias, con mucho cariño y mucho amor para todos. No, y la verdad me encanta Jerry y te agradecemos mucho porque, bueno, todos los beneficios que queremos mencionarles a nuestros amigos sobre este taller de mapa de sueños, ¿no? Uno de ellos pues precisamente es la piedra angular de todo este concepto también que estamos transmitiendo a través de este espacio que es el autoconocimiento. El autoconocimiento. ¿Verdad? Y bueno, pues por supuesto en este taller vamos a descubrir muchas de nuestras pasiones porque a veces permanecen ocultas y nosotros las desconocemos. A veces podemos estar conscientes o no podemos estar conscientes de todo el potencial que traemos. Y por supuesto también muchas posibilidades de descubrir esos talentos, ¿verdad, Jerry? Platícanos un poquito de este taller de mapa de sueños y los beneficios que tiene porque es algo muy importante que debemos utilizar. Es una herramienta muy poderosa. Claro, es una herramienta muy poderosa. Para poder darle un sentido a nuestras vidas, redireccionar si es que estamos atorados en este momento de nuestra vida, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué nos estamos preparando? ¿Por qué estamos sudándole agotado? Sí, es que fíjate amiga que a raíz de nuestros programas de Código 73, muchos amigos y suscriptores se han acercado con nosotros, nos han escrito y nos han dicho, oye, yo estoy en un trabajo que ya no me gusta, llevo años ahí, he pedido aumentos y no me los dan, no sé hacia dónde moverme, tengo un crédito hipotecario y no me puedo mover de ahí, o por otro lado, oye, me despidieron de mi trabajo y ya no sé qué hacer. Exacto. Por otro lado, dice, tengo muchos talentos, en algún momento me gustó la arquitectura, el diseño, el arte y de alguna manera estudié algo diferente. Entonces, para todas esas personas, este taller es ideal porque primero nos permite tener una pausa, es decir, siempre nosotros invitamos, haz una pausa, tómate este tiempo porque realmente este taller yo lo he experimentado en carne propia, hoy yo soy el resultado amiga de todo este taller. Cuando yo aprendí esta metodología de hacer un mapa de sueños, pero no solamente es hacer esa típica cartulina, ese típico vision board, ese tablero de visión, no, este taller lo hemos enriquecido muchísimo durante muchos años, ya vamos perfeccionándolo ya, cada vez lo hacemos diferente. Y algo muy importante, Jerry, que sí se ven los resultados. Así es. Tú puedes, como yo ya lo tomé y de verdad me maravilla el decir, híjole, esto que es un sueño para mí, ya está hecho, ya está hecho. Y este mapa de sueños te ayuda enormemente y tiene un poder maravilloso de poder ver materializado y realizado ese sueño que tú algún día escribiste. No sabemos si te puedes tardar un día, una semana, un mes, un año, pero tú ya lo estás pidiendo y creando. Dicen que lo que pasa por tu mente. Así es. Y es cierto, es cierto, amiga, porque te voy a compartir que hace tiempo yo escribí en mi lista de sueños, porque eso es algo que también les vamos a enseñar a SEGA, cómo hacer una lista de sueños. Yo escribí en mi lista que quería hacer una contribución, dar, tratar de aportar esa nota, ese propósito de vida y hacerlo a través de un medio digital. Y mira, hoy en día tenemos ya un programa, tenemos un programa. Yo te agradezco muchísimo que hayas querido hacer equipo en esta aventura, en este nuevo sueño, porque este programa, amiga, es un sueño hecho realidad. Es algo que tenía oculto y que en algún momento dije me gusta comunicar, me gusta interactuar con las personas, ayudarles a lograr sus sueños. Obviamente a mí me ha permitido hacer muchísimos sueños realidad. He viajado a lugares que no me había imaginado poder estar ahí y ha sido sueño tras sueño, tras sueño, tras sueño. Y de verdad, obviamente, esta es una primera aproximación. Sabemos que el camino no es de un día para otro, pero este taller les va a permitir hacer una pausa, redirección a tu vida, como bien te decías tú. Porque recuerda, con Angie hicimos este taller hace ya varios meses. Exacto. Lo acabamos de revisar nuevamente y cuando revisamos su lista de sueños, nos sorprendimos que mucho de lo que estaba escrito ahí ya se realizó. Me encanta. Es muy interesante. Por eso es que estamos haciendo este taller precisamente para ustedes. Esperen, estén en próxima la fecha. Estamos pensando hacerlo pronto, muy pronto. Les diremos ya próximamente la fecha que tenemos y también los beneficios, porque vamos a tener unas sorpresas para los suscriptores. Va a haber muchos beneficios para los suscriptores. Toda la gente que nos ayude a crecer y que esté ya suscrito al canal de Código 7.3 es muy fácil. Se meten al canal de YouTube, ahí pueden hacerle clic al botón rojo donde dice suscribirse y ya son parte de nuestra comunidad de Código 7.3. Y por supuesto que va a haber muchas sorpresas, muchos regalos y muchos beneficios en ser parte de esta comunidad de Código 7.3. Así es. Y es que en esta ocasión vamos a tener un cupo limitado. Así es que si tú hoy estás viendo este video, te llama la atención, quieres hacer un cambio en tu vida, redireccionar y saber por dónde, nosotros tenemos ya muchas herramientas. Obviamente no tenemos todo, pero sí podemos ayudarte para ir encauzando todos esos talentos, esas pasiones. Así es que si hoy en día tú estás interesado en tomar este taller, escríbenos para poder apartarte un lugar. Próximamente les daremos los detalles, dónde va a ser, el costo que va a tener y obviamente conocemos los beneficios. Pero si tú ya estás interesado desde este momento, escríbenos, mándanos un mensaje o déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube, escríbenos por Facebook o por YouTube y vamos a tener que apartarte un lugar porque obviamente ya casi llegamos a los 200 suscriptores y este curso va a ser máximo para 20 personas. Así es. En esta ocasión no vamos a poder tener más. Así es que si tú estás interesado, aparte de una vez tu lugar. Y algo muy importante, Jerry, que también una humilde servidora lo vivió, es tomar acción. Porque muchas veces nos dejamos del lugar donde estamos y no hacemos nada por transformarlo, por transformar y tomar otro sentido tu vida. Si no tomas acción, ahora es cuando. Decídete ya porque el tiempo es oro y de verdad que tenemos que trabajar en lo que nos gusta y hacia dónde vamos. De verdad que te agradezco. Y no se pierdan este taller de mapa. No se pierdan este taller de mapa de sueños. Vamos a enseñarles cómo hacer un mapa de sueños. Eso es lo que se van a llevar. Se van a llevar una lista de sueños revisada con una metodología que hemos aprendido. Y también se van a llevar cómo trabajar sus valores y su misión. Porque tal vez ustedes están trabajando para una empresa o una institución. Esas empresas o instituciones ya tienen definidos sus valores, pero corresponden con los tuyos. Exacto. Si quieres hacer cambios en tu vida y obviamente hacer muchos de tus sueños realidad, te invitamos a que tomes este taller. Mucho por aprender y mucho por hacer. Muchas gracias, Jerry. Y los esperamos. Al contrario, gracias. Estén al pendiente. Estén al pendiente. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Así es. Hasta luego, amigos. Gracias.